Hoy quiero compartir con ustedes un sentimiento, ese sentimiento es el amor. Así es, me he enamorado en Dark Souls 3. Jonah, por favor, esto es muy serio. Bueno, después de esta pequeña introducción hecha con el corazón y el alma por supuesto, pasemos con la historia y la razón por la que tengo este sentimiento. Espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.